Y vamos a hablar con el diputado nacional y precandidato a senador nacional de la lista Lealtad Peronista, la lista que acompaña, que encabeza el diputado Yedlin en este caso, pero que tiene el respaldo del gobernador Juan Manzur. Buen día, diputado, ¿cómo le va? Orin D'Alessio, Gaby, ¿cómo están? Gracias por venir y por la visita. Ah, ustedes. Llegando ya casi al final, una campaña ardua. ¿Cómo ves esta antesala de las elecciones del domingo? Bueno, una campaña, como vos decís, de mucho trabajo, mucho recorrido, pero bueno, muy interesante en un año complejo, pospandémico, intrapandémico, te diría yo, en donde bueno, de a poquito hemos ido pudiendo recorrer la provincia varias veces y contarle a los vecinos la importancia que tiene para nosotros esta elección. Nosotros realmente creemos que el Congreso Nacional va a tener un rol muy importante en los dos años que vienen de acompañamiento al presidente Alberto Fernández para poner a la Argentina de pie, encender la economía. Y en esa línea y la relación que tiene nuestro gobernador con Alberto Fernández, entendemos, nos va a permitir un plan de obra pública histórico en la provincia de Tucumán, que ya empieza a vislumbrarse con los primeros convenios y que va a generar las bases para que vuelva la inversión privada, se genere trabajo genuino, que lo que necesitamos en la Argentina es eso, generar más trabajo, trabajo de verdad y empezar a salir de esto. Esto por supuesto requiere algunas políticas macro, como la renegociación con el Fondo Monetario y todas estas cosas, pero esas decisiones que en gran medida se van a tomar en el Congreso Nacional tienen por detrás la importancia de una elección donde elegimos, por ahí la gente lo ve lejos, diputados y senadores nacionales, pero elegimos esa diferencia de modelo, un modelo que o va para ahí o, según lo que nosotros creemos, volvemos al modelo de Mauricio Macri, que es el que encara acá Alfaro, Sánchez, Cano, que es un modelo que se olvida de Tucumán, se olvidó, los cuatro años se olvidó, no tuvimos obras públicas, no tuvimos reactivación de la economía, hicieron que la verdad toda la obra pública se limitara a la Ciudad de Buenos Aires y a Lamba, así que bueno, a nosotros tuvimos en este caso el condimento de la interna también, nosotros los oficialistas, pero también los opositores, que le puso una diferencia, la primera vez que tenemos un paso competitivo. Hablaba de la actividad en el Congreso, de la importancia que tiene, usted estuvo en una comisión, está en una comisión clave, presidiendo la Comisión de Salud, donde por ejemplo se decidieron cuestiones clave de la vacunación, cuéntenos un poquito eso como para que se entienda justamente lo que estaba diciendo, o sea, en el Congreso se definen cosas, no es que como no se elige gobernador ni presidente no pasa nada. No, no, claro, bueno, la pandemia puso por ahí en escena a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados en un lugar que por ahí habitualmente no tenía, si bien es una comisión que tradicionalmente trabaja mucho, nosotros habíamos sacado antes de la pandemia la ley de vacunas obligatorias, y ahora en pandemia sí, tuvimos que discutir esto, y discutirlo en el consenso porque la Cámara de Diputados no tiene mayoría, entonces es un desafío más, porque vos cuando tenés una mayoría y podés tener quórum y todo, por ahí expresás lo que querés, pero no necesitas que todos te acompañen. Pero siempre es bueno que todos acompañen. Nosotros hemos hecho un esfuerzo grande para que la mayoría de las leyes sean acompañadas por mayoría y si era posible por unanimidad, a veces no se consigue porque hay grupos más extremos que tienen visiones muy, muy duras, pero en definitiva la ley de vacunas, la vieja ley de vacunas la sacamos con absoluta unanimidad de ambas cámaras, o sea, inclusive la izquierda, que a veces es más reaccionaria, pero bueno, la ley de COVID fue más complicada porque eran exigencias de los laboratorios que te pedían confidencialidad, progreso de jurisdicción, que vos pagés las indemnizaciones, y en ese momento no había vacunas todavía. Entonces muchos opositores discutían a las futuras vacunas diciendo que eran veneno, diciendo que las vacunas no van a servir, las vacunas son flojas de papel, las vacunas son soviéticas y toda esta cosa que escuchamos. En definitiva las vacunas sirvieron todas, sirvieron todas, está claro. Llevamos, ayer repasaba 19 semanas en la Argentina con cada vez menos casos de COVID, 17 semanas con menos muertos de COVID, cada semana que pasa menos, no hemos tenido todavía impacto de las nuevas cepas que ha tenido... Claro, que se la esperaba para ahora y que no está pasando por suerte. Exactamente, por suerte, pero también por medidas durísimas, de restricción al ingreso y también medidas de... Una vez que ingresan, los pocos que van ingresando hacen... Ayer creo que hubo un caso en Ushuaia, por ejemplo, de una variable delta, pero bueno, son pacientes que están en aislamiento, entonces no generan transmisión comunitaria. En definitiva va a llegar, la cepa delta va a llegar, pero nosotros queremos que llegue más en el verano y con más gente vacunada con dos dosis, ese es el gran desafío, demorarla para llegar a una situación de mucha más tranquilidad. En estas elecciones también, casi desde todo el arco opositor, o por lo menos de Juntos por el Cambio, se dice que está en juego la República si es que el oficialismo nacional tiene mayoría en diputados. ¿Cómo lo toma usted o qué tiene para decir respecto a eso, que es creo uno de los grandes caballitos de batalla de Juntos por el Cambio? A ver, el peronismo siempre ha sido republicano, democrático, nosotros nunca hemos llegado a un gobierno con ni partidos proscriptos, ni a través de la fuerza de los cuarteles, hemos sido democráticos y republicanos. O sea, achacarle al peronismo, falta de republicanismo, me parece que no condice con la historia de un partido de más de 70 años democrático. No coincido. Tampoco creo que alguien pueda tener mayoría en el Congreso, en la Cámara de Diputados, a pesar de cual sea el resultado electoral, por más bueno que sea, para ninguna de las partes. Con lo cual, me parece que los contrapesos institucionales, la Argentina los tiene, la justicia funciona, uno podrá decir funciona mejor, peor, la justicia funciona. Y me parece que vamos a... Acá no se está discutiendo, mi manera de ver, este tema de que vamos a ir a Venezuela, que es un país que... Argentina no tiene de ninguna manera esa impronta, somos un país que tiene alternancia en los partidos, hemos tenido... El gobierno anterior ha sido macrista, más allá del desastre que fue, tuvo el acompañamiento de la gente y se lo respetó y llegó al final. Vamos aprendiendo los argentinos. Me parece que es faltarle un poco el respeto, no solamente a las clases políticas, institucionales, sino también a los argentinos, que no permitirían de ninguna manera que el republicanismo o la separación de poderes, que eso es lo que implica, se vea afectado. Así que yo le digo a la gente de los que nos votan y de los que votan a los otros, que sea cual sea el resultado de la elección, la república no está en peligro. Lo que sí creo que es importante, no es lo mismo una república que endeuda a la Argentina en 100 mil millones de dólares, que otra que tiene que pagar esa deuda, renegocia por 37 mil millones de quita y la pone a 10 años en vez de pagarla en 2. Esa es lo que está en juego. ¿Qué tipo de país? ¿Un país que va a apostar a la reutilización de la industria, al trabajo genuino, o un país que vuelve a la timba financiera y endeudarse en dólares con todo el mundo? Bueno, definitivamente ese país que queremos nosotros es el país que encarna Alberto Fernández y acá Juan Manzur. Lo saludó el presidente hace un par de días. Sí, tuvimos un Zoom. Públicamente lo saludó. Sí, era un Zoom de candidatos con Sergio Massa y a los candidatos. Me tocó a mí representar un poco a la lista tucumana y sí, me agradeció el trabajo en la Comisión de Salud. La verdad que hemos tenido una relación muy interesante. Él mismo en persona me llamó para la ley de COVID, de vacuna COVID. Es una persona de muy fácil acceso. Para nosotros, por lo menos los tucumanos, hemos tenido una relación con él muy importante y con Sergio Massa también y con Máximo Kirchner. En años muy complejos porque el parlamentarismo tuvo que ser virtual, remoto, hubo que hacer muchas cosas. Y de verdad que la Cámara de Diputados es una Cámara muy, entre comillas, porteña. Y es muy porteña porque, claro, hay 100 diputados que son de Caballamba y 9 de Tucumán y 5. Entonces, la verdad es que es una Cámara muy porteña y imponer una voz tucumana, imponer una voz del interior no es fácil. Creo que lo hemos conseguido con mucho trabajo, con mucha humildad y respeto. Y hoy hemos ganado ese lugarcito. Y bueno, ahora vamos a intentar hacer lo mismo en el Senado. ¿Siente que pesa, que juega en estas elecciones lo que se dice que sucede? Porque se dice que sucede entre el presidente y la vicepresidenta de la Nación, que hay roces, que no hay un acuerdo pleno. ¿Usted siente que eso está jugando en esta oportunidad? A ver, me parece que todo juega. Pero me parece a mí que esa coalición de gobierno que encarnan Alberto, Cristina, Massa, los gobernadores, el movimiento obrero organizado, toda esta línea que de alguna manera es el frente de todos, tiene tensiones internas. Y es lógico que las tenga, porque son estructuras no tan homogéneas. Lo importante es que acá hay un presidente, que es Alberto, que él toma las decisiones y lo acompañamos en esto. Y me parece que lo que no queremos en la Argentina es volver a de donde veníamos. Obviamente, lo que necesitamos es que la gestión sea lo más efectiva posible, porque, insisto, para que el mayor plan de obra pública en Tucumán se desarrolle, necesitamos una gestión ágil. Y en eso sí, a veces nosotros somos críticos, a veces, de determinadas cosas de la gestión nacional. Pero me parece que, en definitiva, la voluntad política y hoy que la pandemia empieza a quedarse atrás, vamos a poder hacerlo y Tucumán va a sentir, porque hoy es más que hablamos y la gente dice, bueno, a nosotros no nos cambió, no hemos mejorado todavía con respecto a los años de Macri, cosa que es cierto. Pero ya van a ver cómo estos dos años que vienen son años muy buenos para Tucumán. Viniendo acá a Tucumán, la interna que tiene el frente de todos, el vicegobernador Jaldo, apunta en general siempre, particularmente a usted, y en diligándole que llega al lugar que llega o que tiene este lugar en la lista ahora simplemente por ser amigo del gobernador. ¿Cómo lo tomo? ¿Qué puede decir sobre eso? Bueno, me parece que es bastante poco cierto, digamos, yo no quiero decir que miente, pero en definitiva, en definitiva hace 20 años que milito en el peronismo junto a Juan Manzur, fui secretario de Salud de la provincia, fui ministro de Salud ocho años, fui secretario general de la Gobernación dos años, hace cuatro años que soy diputado, soy presidente de la Comisión de Salud. El presidente dice, te van a extrañar en diputado, pero te va a ir bien en el Senado. Me parece que tengo, digamos, más allá de mi amistad con Juan, que mi amistad con el gobernador es previa, por supuesto, y mi relación con él viene de la época de estudiante, y no la niego para nada, al contrario, para mí tener amigos es una cosa buena, al vicegobernador eso no le da muy bien de tener muchos amigos, pero bueno, pero en definitiva me parece que las listas han tenido el consenso de nuestro espacio absoluto. ¿Quién define una lista? En el caso del peronismo es el partido, el Consejo, que votó a favor de darle a Manzur y a Alberto Fernández el acuerdo para generar nuestra lista, y el Congreso, que aprueba lo que el Consejo define del partido. En ambas instancias quedó clarísimo que la lista la tenía que consensuar el gobernador Manzur con Alberto Fernández, cosa que fue consensuada. También fue consensuada con Cristina, con Máximo, con Massa, y con todo el grupo de Frente de Juntos. Después ellos salen con una lista propia fuera de esta línea, o sea, en contra de las decisiones del Consejo y en contra de las decisiones del Congreso justicialista. Esto no es una interna justicialista lo que estamos viviendo. Estamos viviendo una situación de un apaso en la cual un grupo de compañeros han decidido adelantar la idea del 23 ahora. Y bueno, el peronismo se quedó en su gran mayoría con Juan Manzur y eso es lo que vamos a demostrar el domingo en las urnas. ¿Por qué usted incluso cuando fue el debate acá, que debatió con el legislador Ruiz Olivares, fue mesurado, por ahí no tuvo el tono que viene teniendo entre ambas listas la interna? ¿Por qué cree que se llegan a estos niveles de confrontación que por ahí no son los habituales para una elección, o no están enfocados en lo político o en lo ideológico, sino en las cuestiones personales como esta que mencionaba recién? No sé, la verdad que me parece que hay un grupo de... Las internas siempre son complejas y es la primera experiencia que tenemos en una casa competitiva. Yo creo que eso explica en parte la inexperiencia en este tema. No es común para nosotros discutir con compañeros que hace cuatro meses formaban parte de nuestro equipo y que opinaban... Eso, eso, perdón, lo interrumpo, eso lo quería preguntar. ¿Usted tenía malas relaciones... Estoy hablando de lo político, más allá de lo personal, con el vicegobernador? Para nada, absolutamente. Para nada. Y todo el respeto que yo le tenía y le tengo como persona y a la familia y todo. Ningún, para nada. Pero bueno, hay una decisión política de jugar, una cosa que a nosotros nos parece que estaba por fuera de las reglas de nuestro partido. Lo establecieron así, bueno, las urnas lo definirán. Pero en definitiva me parece que lo que tenemos que poner en discusión acá, por suerte este domingo termina esta primera etapa, es lo otro, ¿no? Es hacia dónde, hacia qué país queremos ir. Y me parece que esa es la gran discusión. Y yo tengo la sensación de que el peronismo en su mayoría va a cumplir con la regla del que gana, se gana por uno, por dos, tres votos, conduce, y los que pierden acompañan. Y aquellos que no lo puedan hacer deberán decidir qué hacer con su afiliación política. Está concentradísimo en la tarea parlamentaria, sé que me va a decir eso y que falta un montón, pero apostó fuerte, trabajó mucho, hizo una buena elección en su momento en las provinciales como candidato a intendente de San Miguel de Tucumán. ¿En algún momento le gustaría poder volver a revalidar esa compulsa aquí en la capital? Bueno, nosotros queremos recuperar la capital. O sea, el movimiento nuestro quiere recuperar la capital. Nosotros creemos que el intendente Alfaro no ha hecho una gestión buena, sí ha hecho obras, hay obras que se han hecho, en gran parte con apoyo de recursos provinciales y nacionales, pero me parece que cuando uno recorre San Miguel de Tucumán un poquito más lejos de la plaza nota que no es un municipio que lleva la asistencia pública, lo CAC municipal, el tema de salud fue un desastre y queremos recuperar para el lugar. ¿Quién va a ser el compañero que tenga esa responsabilidad o lo definiremos, compañero o compañera? Pero me parece que nosotros trabajamos más en equipo, nosotros la verdad que creemos que el equipo es el que va a ir definiendo estas cosas y los lugares definitivos. Nosotros tenemos una elección a intendente en dos años y yo me estoy presentando un encargo que es por seis años, entonces son cosas que... Pero bueno, pero sí, es como vos decís, falta todavía mucho. Dígale a los tucumanos, a los que aquí nos están viendo, ¿por qué quiere que lo voten o cree que hay que votar la lista que usted encabeza en este caso para senadores? Yo simplemente decirles a todos que estamos en un año muy complejo y la verdad que todavía estamos saliendo de esta pandemia que estamos saliendo con mucho esfuerzo de todos y que queremos que el sistema democrático es un sistema muy discutible pero es el mejor sistema que hoy tenemos para los gobiernos en todo el mundo y el que ha demostrado que genera mayor accesibilidad y equidad a todos. Así que les pido que vayan a votar con esperanza, a todos, no importa qué lista voten o cuándo, yo preferiría que nos voten a nosotros, pero la verdad que tienen todo el derecho a votar a los que ustedes quieran con paz, con libertad y sobre todo con esperanza, que intentemos votar con esperanza, no con bronca, elijan a aquella lista que más esperanza les genere y pongan ese voto porque vienen años mejores para la Argentina y de a poco vamos a salir y Tucumán tiene un futuro próspero cerca. Gracias diputado, muy amable. Hablamos con Pablo Yedlin, diputado nacional, precandidato a senador nacional por la lista lealtad peronista, la lista que comparte con el gobernador Juan Manzur. Vamos a hacer una pausa, ya venimos en un ratito.